Páramo de Chilí, sistema natural tan frágil y a la vez tan imponente. El recorrido de hoy para el Páramo de Chilí en el departamento del Quindío. Estamos saliendo de la plaza de Pijao. Pijao, a 1,670 metros sobre el nivel del mar, el pueblo del buen vivir. Pijao es un destino donde la vida transcurre a un ritmo desacelerado. Iniciamos nuestro recorrido de 32 kilómetros, salimos a las 7 y 20 de la mañana, tomando la carrera quinta, atravesándonos todo el municipio, pasando sobre el puente cerca del desvío del río lejos por la calle 17, hasta el coliseo cubierto municipal de Pijao al final de la carrera quinta. Para encontrarnos con la vía destapada vía al Páramo de Chilí por la cordillera central, el Páramo de Chilí en su nuevo estatus pasa a denominarse Distrito Regional de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables, Chilí, Bosque Alto Andino de Pijao. Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Tenemos el territorio protegido por ley. Los primeros 15 kilómetros logramos ascender a los 2.100 metros sobre el nivel del mar. Los paisajes de Colombia son simplemente hermosos, pues la gran mayoría de ellos están cargados de colores, relieves, contrastes y una fauna y flora tan diversas, hermosos páramos que nos garantizan tener calidad de agua. En los primeros 15 kilómetros, la topografía del terreno permite un ascenso muy suave, una vía siendo destapada, con buena gravilla y fácil de transitar, hasta turistas se aprecian en el recorrido en el tradicional Yid. Pese a que el clima de Pijao siempre está acompañado de lluvias constantes, en este ascenso el sol nos ha acompañado. La mitad de los páramos que existen en el mundo están ubicados en Colombia. El 70% del agua que se consume viene cerca de los 39 complejos de páramos ubicados en el territorio. Sin ellos, la vida en Colombia se paralizaría. Colombia es un país de agua. Es el séptimo país con mayor riqueza hídrica en el mundo, solo superado por Brasil, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Indonesia y China. Al año, se producen 2.300 kilómetros cúbicos de agua en el país, cantidad suficiente para llenar 920 millones de piscinas olímpicas. Cuando los españoles llegaron a América, llamaron páramos a aquellos ecosistemas que les recordaba a las mesetas desérticas y áridas de España. Lo que no supieron es que nuestros páramos son todo lo contrario a desérticos, pues allí se encuentran todas las formas de vida. Los páramos solo existen en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Costa Rica. Están ubicados a lo largo de las tres cordilleras andinas, entre la cordillera de Mérida, en Venezuela, hasta la depresión de Huancabamba, en el norte del Perú. También hay otros dos complejos montañosos separados, los páramos de Costa Rica y la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchas quebraditas de estas se ven cruzando la carretera. Por muchas partes de la vida apreciamos este tipo de arroyitos bajando de la montaña. El agua es fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. ¿Vale la pena cambiar el agua por recursos minerales o por monocultivos? ¿Usted qué opina? Regálame un comentario en la parte de abajo del video. La cordillera central se formó durante millones de años, al ritmo de un movimiento similar al de un acordeón, que se abre y se cierra, y cuyos pliegues van consolidando las montañas o alturas que los geólogos llaman relieve positivo. Los brazos que hacen los pliegues de este instrumento musical se estiren y encojan, son las fuerzas tectónicas que mueven las placas bajo la tierra. Hace 120 millones de años era un océano sumergido. Varios volcanes hacían erupción expulsando material que hoy aporta información sobre el paisaje de entonces. Cerca de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, el paisaje empieza a cambiar. La palma de cera árbol nacional compitiendo con monocultivos nuevos y posicionados en Colombia. Grandes extensiones de cultivos en las laderas es cambiado por los potreros. La pendiente en la vía empieza a aumentar. La densidad del aire a disminuir y al tener menos presión atmosférica, se requiere de más aire, motivo por el cual las motos empiezan a recalentarse. El tiempo del trayecto aumentarse porque nos tocó parar varias veces a dejar enfriar las motos. Subimos en motos sport de bajo cilindrar. Para el chile, gracias. Gracias amigo. El aguacate, llamado el oro verde, es uno de los superalimentos más de moda del planeta. Se ha convertido en un producto de lujo prácticamente desconocido en Europa hasta hace unas pocas décadas. Ahora, este fruto carnoso ha abandonado el angosto nicho de las frutas y verduras para entrar como protagonista en los seccionarios de la alta cocina de la pastelería y la coctelería. El consumo de aguacate en su calidad gas está creciendo en todo el mundo y el precio no deja de aumentar. El mercado europeo demanda una media entre los 5.000 y 5.500 toneladas semanales y España es el mayor productor del continente, aunque el grueso de la producción mundial se centra en el hemisferio sur. Árboles de eucaliptus sembrados como cerca viva. Vamos pasando por el sector de la vereda El Espartillal. En esta parte el camino se pone más duro, es más pendiente la vía. A medida que pasamos los 20 kilómetros de recorrido desde Pijao y por los 2.500 metros sobre el nivel del mar, más palmas de cera se contemplan en el camino, pero la vía cada vez se hace más difícil. Pijao, por ser uno de los cinco municipios de montaña en el departamento del Quindío, se conserva la palma de cera, árbol nacional de Colombia, palma de cera, palma del Quindío, con un rango altitudinal entre 1.600 y 3.150 metros sobre el nivel del mar, temperaturas bajas, humedad relativa, declarada árbol nacional y símbolo patrio, conforme a la Ley 61 de septiembre de 1985, motivo por el cual algunas entidades del sector público promueven su cultivo, cumpliendo así con la función de conservar el patrimonio ecológico de los colombianos y con la riqueza natural. En el Quindío se encuentran tres especies distribuidas en las laderas de la cordillera central, siendo la más importante la Ceroxilón quindihuense, la cual fue reportada por el famoso naturista Alexander von Humboldt en el año 1810 y clasificada por Karl Swen. El 25 de junio de 2011, la UNESCO al declarar el Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio Mundial de la Humanidad, le hace a Colombia un honroso reconocimiento que le abre las posibilidades a la decorrección cafetera, para enfrentar sus problemáticas y aprovechar sus potencialidades, asumiendo los desafíos institucionales, socioambientales y económicos a partir de la apropiación del terreno. Pero la caída de los precios del café ha hecho que otros monocultivos reemplacen al monocultivo del café. El poco mantenimiento de la vía ha hecho que la naturaleza cobre cada vez más el espacio que le pertenecía. Poco cascajo, grandes zanjas y una gran pendiente hace que la vía se ponga cada vez más difícil, agradeciéndole a la naturaleza que no está lloviendo, porque la vía sería imposible, al menos para la moto en la que voy. En todos estos potreros se puede apreciar mucha palma de cera, en esta parte. Vamos por los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Empezamos a apreciar vegetación de páramo. En los páramos colombianos, la humedad se manifiesta por el rocío, la constante neblina y las lloviznas frecuentes, características de las altas montañas tropicales de clima húmedo. Esta gran humedad no está directamente relacionada con una precipitación alta, ya que a pesar de que existen regiones donde la precipitación anual es superior a los 3.000 milímetros, muchos páramos tienen una precipitación media anual aproximada de 1.000 milímetros o menos. Esta ruta para el páramo de Chilí está muy extrema, toda la vía está muy dañada por la lluvia, ha caído mucha lluvia y hay mucho hueco en la carretera, incluso ni los lluvios han podido pasar. Sin embargo, por las bajas temperaturas y la alta nubosidad, la evapotranspiración es reducida y es esta una de las principales razones del alto rendimiento hídrico de estos ecosistemas. Los páramos presentan condiciones ambientales extremas debido a su baja temperatura media diaria, alto promedio diario de humedad relativa, baja presión atmosférica, escasa densidad del aire, alta radiación solar, cambios intradiurnos bruscos de temperatura y humedad y suelos ácidos. A menudo, grandes variaciones intradiurnas de temperatura y humedad pueden afectar el intercambio de vapor de agua y CO2 entre las plantas y la atmósfera. Las características climáticas varían dependiendo de la posición geográfica. Las tasas de precipitación anual son variables. El periodo seco puede extenderse hasta tres meses, a lo sumo ocurre alrededor de diciembre y enero. Durante este periodo, la radiación solar puede ser muy alta, al igual que las variaciones de la temperatura a lo largo del día, hasta 20 grados centígrados en horas de sol y temperaturas bajo cero durante la noche. El resto del año típicamente constituyen una sola estación húmeda con 40% más de días lluviosos. En Colombia, las precipitaciones anuales en páramos oscilan entre valores bajos de 600 milímetros año hasta 3.000 milímetros año. Vamos por los 3.750 metros sobre el nivel del mar. En este recorrido, me tocó dejar descansar la moto tres veces, para que se enfriara, porque recalentada no subía. Ya empezamos en el paisaje a apreciar el frailejón. Y llegamos a las 10 y 20 de la mañana. Chilí, bosque andino, pijao. Páramo de Chilí, a 3.750 metros sobre el nivel del mar. Páramo de Chilí, un territorio habitado por los expertos guerreros indios pijaos en el siglo XVI, que se enfrentaron a los españoles. Las vertientes del páramo de Chilí fueron usadas como corredor prehispánico de comercio. Tiene una extensa vegetación de frailejones. En su territorio, se encuentra la Peña del Mister, uno de los puntos más altos de la cordillera central. Un afloramiento rocoso, que debe su nombre a la leyenda del extranjero encontrado muerto, debido a las bajas temperaturas. Desde el páramo de Chilí, en pijao, en días despejados, se puede apreciar el parque de los nevados, y disfrutar de las maravillas naturales que ofrece este ecosistema. Chilí, la ruta del agua. Los páramos son ecosistemas que conocen muchas personas, y pueden ser un símbolo que genera la conservación y protección de otros ecosistemas, que también son fundamentales en el panorama de los cambios ambientales globales. Subí a un jeep con turistas, pero no ha llegado. La vía estaba un poco difícil. Logré hacer unas tomas de dron, pero empezó a brisar. El frío es fuerte, fuerte. El aguacate es una fruta y no una verdura. En lo personal me encanta el aguacate, pero para que dejen de sembrar tanto aguacate, tenemos que dejar de comerlo. ¿Será posible? Los páramos, reservas naturales de agua. Si quieres aportar en el video con un comentario, hazlo en la parte de abajo del video. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas en tus redes sociales, y envía el link a familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas, y clica en todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.